15 aterradoras cosas captadas en Minecraft a las 3 a.m. 15 a.m. 15 a.m. Ahora tenemos a un joven muy valiente que entró a jugar Minecraft. A las 3 de la madrugada, hora mundialmente conocida como la hora del diablo, camino a su casa se enfrentó con esqueletos y criaturas de la noche. Pero lo más aterrador vendría unos segundos después, ya que a lo lejos se logra apreciar una extraña criatura, de color blanco como la nieve y ojos terroríficos de color rojo, será acaso que se trataría del mismísimo en Titi 303. La leyenda cuenta que es un ser hostil que solo aparece a las 3 de la madrugada. Aquí tenemos a un sujeto que se encontraba llevando la batalla de su vida, peleando con unos zombies y en medio de la batalla es teletransportado a un mundo desconocido, pero peor aún es lo que sucede después, ya que frente a él, aparece un ser muy extraño y hasta el momento desconocido, míralo tú mismo. Un sujeto que se encontraba recolectando materiales tranquilamente debajo de una mina, cuando de pronto su personaje se queda atascado en uno de los túneles y luego de unos minutos hace su aparición una criatura de aspecto muy macabro. Ahora tenemos un youtuber que se encontraba explorando un nuevo mundo, de inmediato se hizo de noche, pero al ingresar a la aldea los esperaba algo espeluznante, pues se encontraron en su camino cabezas de jugadores tiradas en el lugar, algo imposible de lograr, así que el joven salió corriendo tratando de alejarse lo más posible de la aldea, hasta que tropieza con una torre gigante muy resplandeciente, al lado de la torre había un agujero, así que decide entrar. El lugar estaba lleno de túneles secretos, sin duda ya era muy tarde para escapar. En el siguiente vídeo veremos, como un jugador de Minecraft recibe en su casa la visita inesperada de una extraña, un joven se estaba divirtiendo en Minecraft, buscando comida, cuando de pronto es atacado por un ser desconocido, el joven decide afrontar a su atacante, pero de la nada desaparece frente a sus ojos, al parecer el joven fue atacado por el hombre invisible. Este vídeo es realmente sorprendente, pues un joven se encontraba recolectando madera, cuando en ese momento hace su aparición un espeluznante ser de color negro y aspecto demoníaco, que de tan solo verlo te deja con los pelos de punta. Al parecer un joven que fue en búsqueda de materiales, se alejó demasiado de su casa y le sorprendió la noche, además de una fuerte lluvia torrencial, cuando de pronto cae un rayo a mitad de camino, resplandeciendo el lugar y dejando al descubierto a una extraña y aterradora criatura bajo la lluvia. Ahora tenemos a un joven que se encontraba haciendo una trampa de lava para sus enemigos, de pronto se siente observado y al voltear se lleva el susto de su vida, pues a su lado estaba un ser oscuro y tenebroso. Un joven estaba jugando tranquilamente con sus amigos, todo era diversión y risas entre los jóvenes, hasta el momento que ingresan a una cueva y se encuentran con un aterrador personaje. Minecraft, cada vez está más returbio, pues un sujeto estaba buscando algo de minerales en una de las cuevas, pero decide salir corriendo del lugar, porque se encuentra con un ser completamente de color negro, que lo persigue por todo el lugar, pero quien rayos invocó a Null, ¿acaso no saben que tiene la capacidad de destruir un mundo entero? El siguiente video es muy impactante, pues un jugador estaba dentro de una cueva buscando minerales, de pronto al picar una pared, se encuentra con un geirobrama atrapado dentro de ese agujero, al parecer estaba poseído, pues solo basta con mirar sus ojos para darnos cuenta. Ahora tenemos a un sujeto que se encontraba buscando esmeraldas, con pico en mano, de pronto en la cueva se encuentra con el personaje de Stevie, pero algo anda mal aquí, pues sus ojos lucen algo extraños como si estuvieran embrujados. Un youtuber se encontraba jugando muy tranquilo en Minecraft, cuando a lo lejos logra avistar a un Stevie gigante y sin rostro, sin duda es algo perturbador. Aquí tenemos a otro jugador que le sucedió lo mismo, ya que el joven estaba jugando con el chanchito que tenía como mascota, cuando de pronto hace su aparición el personaje de Stevie, pero lo más extraño es que no tenía rostro, pero ¿qué pasó con Stevie? ¿Acaso sufríó alguna extraña mutación? Un grupo de amigos que se encontraban explorando un nuevo mundo, se encuentran con el personaje de Geir Obram en una extraña posición. Los jóvenes pensaron que estaba muerto, cuando de pronto se levanta y los comienza a atacar con su espada, pero los jóvenes logran vencerlo. Error, un terrible error, que les puede costar la vida, porque al parecer ese Geir Obram tenía familia. ¡Ahora esto es personal! Por último, un joven que estaba buscando esmeralda dentro de una cueva, comienza a picar, cuando de pronto encuentra lo que parece ser un túnel secreto, el joven muy sorprendido no sabe qué hacer. Amigo, no vayas a la luz, ese consejo te doy porque tu amigo Drauzoi. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este, o este otro, solo dale click sobre alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!